una pregunta muy buena por ahí que era la de cómo modificar una pulsar 135 160 180 las antigüitas fíjense que aplican los mismos términos que lo que le vas a hacer a una a una honda una de motor de cadena incluso hasta me atrevo a decir lo que esto es para todas las motos japonesas de árbol de le vas a la cabeza esto está bien sencillo porque esas motos vienen con un cárter pues bastante bastante amplio y ese cárter mínimo mínimo trae como unos 80 80 y pelos de apertura los de las pulsar los de los de la yamaha bueno de yamaha olviden no se metan con yamaha es otro pedo estas motos las podemos modificar de relación de compresión aumentando el diámetro del pistón con un rectificado con un reencamisado o sea volver a poner una camisa nueva por ahí le dicen enchaquetado pero eso se oye bien severo acá en michoacán este con eso güey puedes obtener una ganancia de relación de compresión aplica los mismos términos que el cg por eso les digo enseñense en el cg y ya después nos vamos para los otros motores sin miedo de los motores de un árbol de levas a la cabeza ahorita no se metan con lo de la inyección porque es otro pex de hecho hubo una yamaha que no nos prendió porque se le aumentó la cilindrada a 200 estas motos chinas estas motos este bayash tienen ya un un cigüeñal de recorrido 56 57 58 54 es bastante grande porque la mayoría de los de las motos chinas empiezan desde el 49 y se brincan del 49 al 61 y sandeces hasta el 70 eso ya es mucha pendejeza avanzada entonces estas motitos las podemos mejorar con eso en relación de compresión aumentando el diámetro del pistón como le hago como fácil aprende desármala saca el perno bulón como le digas mídelo con el vernier si te da 13 14 15 16 milímetros que lo más probable es que te dé pernos chicos entre 13 14 y a lo mejor 15 entonces con esto podemos nosotros buscar en en tienda en línea algún pistón de ese diámetro de perno a mayor dependiendo de cuánto lo vamos a abrir ya sacamos con la con la formulita sacamos el este sacamos la cilindrada y con esto ya vamos a tener una idea de qué está haciendo nuestro motor la ganancia está en aumentar la relación de compresión esto más una carburación nos va a dar buen rendimiento que simplemente decir es que la traigo 180 es que le hice 200 es que le hice 300 porque ya saben que el 300 en moto cg es una biliputa asquerosa mentira no es 300 y no corre tanto por su diámetro de de cigüeñal pues está dando así entonces bueno vamos más o menos por ahí esto ya una vez que tenemos una buena relación de compresión buena carburación obvio que nos van a dar más las motos japonesas y las bayash tienen relación primaria de 21 67 y 21 70 de fábrica ya no hay que menear mucho y estas motitos vienen andando bastante es nada más de hacer estos trabajos de puesta a punto y nos va a dar alto rendimiento en algunos casos de bayash en la 150 y también en la 135 venían con una especie de EGR o recirculación de gases entonces esas madres cancelen las de cabo a rabo wey no estamos en Alaska no estamos en este pinche en la Antártida wey para andar poniendo esas madres para que nos prenda rápido esas retírenlas y van a obtener un mejor rendimiento cuando la moto ya esté andando entre menos calentemos la mezcla que va a entrar el aire que va a recibir el motor más densidad tiene y entonces nos va a dar un poco más de potencia desde ahí vamos a empezar hay 135 doble bujía con cuarta con quinta y ahí donde vamos a tener cada una de las que vamos a trabajar yo les recomiendo que mejor buscan los motores de bayash de quinta doble bujía y hay veces que de cuarta cuatro válvulas perdón cuatro y dos de estos motorcitos salen buenísimos y consideralo al siguiente nivel si tú ya llegaste hasta poner pistón 72 en un CG y quieres ir a más entonces considera estos motores que son bastante buenos y andan partiendo madres con un poco de pistón que les agregues ya andan calculando 200 centímetros cúbicos y acuérdate cómo se le hace el CG una de dos o abrimos hasta 72 para poner la carrera chiquita o conseguimos un cigüeñal que tenga tanto así de carrera para ponerle un pistoncillo de 63 64 entonces por ahí va más o menos y son más buenos los motores de cadena tienen a revolucionar muchísimo más rápido que un motor de varias de empuje se les saca muchísimo más rendimiento y obviamente ya no comparten una una leva para para admisión y escape no ya cada uno trae su su par y tienes una mejor relación de compresión porque escape va a los suyos se alcanza a cerrar antes de tiempo y todo bien bueno ya luego vamos a hablar de elevas porque si si se tienen unos tabús tienen unas ideas como de que yo agarro una leva de 7 8 de alzada y uy mi moto va a correr bien artísimo y no son cosas así pero eso ya lo vamos a hablar después porque tienen que agarrar lo teórico para poderlo aplicar y quitarse muchos mitos como de mayor alzada es más velocidad o cosas así lo cual está fuera de contexto y no tiene nada que ver luego les digo porque los cierres son más más este bruscos o más más así pero si nos ayuda conseguir un buen árbol de levas en el caso pues de las motos de japonesas japoneses y bayash este no nos va a servir que nosotros vayamos a recortar y rapar un árbol de levas que porque lo vieron en no sé dónde y que cuando los rapas corren más es un error no hagan eso descuadran las motos y las ponchan de las ponchan que les quedan andando bien abajo y ya cuando quieren correr ya nunca les va a correr esas motos tienen que tener perfiles más redondos más ovaladitos para tener supongamos que si está la potencia las 10.000 rpm o de 7.000 a 10.000 nosotros lo que vamos a hacer es menear la potencia para que atasque desde las 8.000 o 7.500 hasta las 11.000 eso es lo que va a pasar esa es la realidad de lo que hace una leva de perfil más gordo y las de esas rapadas y no sé qué y que te jalan abajo y arriba ya no a menos que tengan otro tipo de perfil pero eso ya lo hablaremos después eso es para las para las yamanjas porque les ayuda bastante las de carburador las honda también les ayuda bastante 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 se rellenan hasta el fondo y las las bayas creo que se pueden compartir con algunas de los perfiles de por decir como de las 150 se le puede poner el de las 180 algo así más o menos no lo tengo todavía en claro porque no he trabajado tanto esos motores y la gente les tiene mucho miedo pero si se puede sacar un buen resultado de ya sea aumentando la relación de compresión este carburando las el carburador puede ser cual el que trae o puede ser uno de cortina plana dependiendo de cada cantidad de válvulas que tenga vamos a irnos por ahí nunca hagan exageraciones porque las pueden ponchar ponchar motores cuando no te agarra abajo pero se recupera arriba eso es ponchar una moto y este cosas cosas así más o menos ya se alargó este pinche básico que era pero es que se implica mucho esos tipos de motores y no me quiero meter en cosas de que de la 180 metele de la 220 de la no sé qué hazle de porque si se puede pero como no tengo la certeza y la seguridad no quiero que vayas tú y gastes en eso mejor ahorita por lo principal vamos a empezar por cuánto nos deja de aumentar diámetro de pistón para aumentar la compresión y la carburación dependiendo yo digo que empiecen con carburadores 30 de cortina plana 32 y si es de cuatro válvulas y pues al menos son de 27 cada una o 26 cada una si ya pueden llevar hasta 34 de carburador dependiendo por ahorita no lo tomen así es lo que les puedo decir me gustó mucho la la pregunta que dice que el man pero vamos a ponerlo en prioridad porque sí sí me gustan bastante ese tipo de motores de overhead cam son bastante buenos y les puede sacar muchísimo rendimiento por ahorita espero que les vaya sirviendo y de ahí se van a ir agarrando por ahorita vale y de este voy a hacer otro vídeo eh a huevos y